Hey que pedo chavos, ¿cómo están? Estamos aquí en Atzorrat, tu día vamos a un conocimiento que se llama Mima Al Capón. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Nada güey. ¿Qué tranza carnal? Pues hoy vengo con el Jack Stop y voy a encontrar un Jarvan y el señor Al Capón trae el Super Thresh. El Thresh coreano. A ver si ganamos una carnal. Puta, a ver si sí ganamos una, cabrón. No creo. El vato. No, es que esta che no la veo muy acá, muy... ¿Muy creo? Sí güey. ¿En serio güey? ¿Cómo vas güey? Bien güey, estoy farmeando nada más ahorita. Es que la... me quedé poquillo FK. Pero pues voy y lo voy ganando en minions. Voy a ir a tomar agua y el... ...vato preocupado por su rojo. Se lo podemos haber matado güey. Se lo podemos haber matado güey. Se lo podemos haber matado. ¡Vale güey, ya matalo! Pinche... ...deja que tardó mil años. ¡Vete a la verga güey! No güey, esta che está bastante lenta. ¿Tanto sí? Sí güey. Se pone a ver qué verga hace güey. ¡Vete a la verga. ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! Contra 32 Buena Me gasté el flash por picarle a madres al teclado Vale verga Es que después no jala después el puto Ignite No mames ¿Qué teclado usas? ¿Ahorita? Lo compré Es un acte de esos de 60 pesos Pero si está Bien culero A la hora de presionar la D La C y la B, batallo muchísimo Le tengo que picar a madres como si fuera Máquina de escribir un pedo así Como si fuera Máquina de escribir Sería igual a mamá así Está todo guardeado aquí Pero Vamos a necesitar al yax Carreador Si güey Ya se fue ¿Por qué no la toma güey? What the fuck Hombre ¿Esa en serio? No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tú comandas allá abajo Bien we, pero esa vieja es lentísima we, no sé si esta borracho, esta drogado, que pedo Pero vamos farmeando bien we, no hay pedo we Está, pero vamos farmeando bien we, no hay pedo va 39 contra 65 wey, donde está lo bien dale verga creo que me lo chingo los dos si vienen a los cristales ¿Qué es eso? El pez que no puedo matar tanto al Yaron como quisiera Pero como va a ser el par medio Estamos igual wey Si el perro trae teleport Oh manes puta madre A ver si le puedo ganar ahorita Lo voy a pelear Ya la cago No la cago No pues si le gano al wey Uno contra uno le meto la verga Tiene la H wey Que se le puso a madre Que se le puso a madre Verga wey ¿Motaron? Si No pego Yo iba a guardear wey La vieja no más no me acompaña Tiene la pena ¡Bubble! No, no le puedo tumbar la torre a este güey. Pinche cabeza. Uy, casi los matan. Se quemaron dos flashes. La vez tenía flash la pinche vieja. También quemaron dos flashes. Se cayó la torre. No, no, se murió. Uy, le esquivo el ulti. Qué bueno. Es que saltó hacia ella. Pueblo el Bristol. ¡Somos luja! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que nosot reinsó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡kie detenya! ¡Pues es lo que nosotras! Acá, puedes ver, sí. ¡Bueno! ¡Aะes! ¡Buenos! Este pendejo tiene teleport, güey, no, mano. Puta madre, güey. No puedo ir, güey. ¿Y cómo es la cendra acá? Chichihong, la vez. WTF. Pues es que la neta, yo aquí, güey, creo que la culpa de ti en la H, güey. Te digo que no... No, no se movía, güey. Estaba así parada, güey. Merga, es que tiene un eco. No agarraba la lámpara, güey. Mira, la deja a un lado. No, no sé. Está raro. A la verga, güey. Me fundieron, güey. Pégale, Six. No mames, Six. No, Six. LOL, Six. No, Six. There it is. Ponga más No tiene bandera Es que habían todos arriba, ¿verdad? Sí Vergas Pinche Jarron me canceló el brinco Puta madre No, Six brinca toda la otra No suspende Lo flasho No mames, adentro del arbusto, por favor Ver que Más que Verga, güey Güey, nadie compra una puta guarda, nadie compra nada, güey Fuck Este güey se teleporta otra vez, hazme el chingado, por favor No me lo va a tirar, güey, no le da el chat ¿Qué pasa? jajajajaja puta madre wey ese era pinche free kill si tiraba la flecha verga wey man que dije wey que el ashe es lenta wey quien sabe que pedo no se si no lee wey no se fue a aplicar al ashe ahi viene no mames puta ashe ahora free kill si tiraba la flecha de ella pues que no nomas morgana wey a la verga que me campearon no mames es la hora wey es la hora wey esta es la floda del pinches cagones jajajaja de los cagones mira wey la pinche ashe wey ahi te van todos wey nooo me dio segundo para el puto ulti fx vemos que no le saque el lor al a la mesforta ¿Socaste la caquita? Aguas wey, te trena, te moriste Uy, te cagaste Nomás la pichacha es la wey de a vueltas No te emputa wey Wey, pero es que ¿qué hace? La she da vueltas así como pendeja Así wey, te están matando y le haces así No, 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 maten a tres, no, por favor, no Hijo de su puta madre Ya tengo trenes y tengo Wey, pero ¿por qué los vatos agarran de primero a un ADC wey? Los cogen con tanto pinche seguridad que es a la verga Es que ese wey va a acabar con todo wey Mira wey Los cogen con tanto pinche seguridad Miren los tres Verga, eso estoy bueno tirado al lado No, pues es que la she podía haber aventado la flecha wey Media hora antes No, pues está bien, salvé la torre Fue gordo Verga, ni tanto No, wey, claro que no No lo sé Fue gordo A vos wey Verga, si van La verga wey con el Yarma El H le vale verga wey Hija de su puta madre No la mate No, mames No, wey Verga Chale, carnal No, pero no se puede siempre Y parece que hoy tienes mala suerte Wey, no más Es que ¿por qué tocan a esos weyes? Porque les vale ver aquí Pero si escogen a ese wey Desde primero es porque son buenos wey Dicen a la wey A huevo, no Soy una pinche máquina Pero no No escogen para perder wey Pues si nada, mira Sinceramente aquí el pedo es que la gente no sabe que la caga wey O sea, estoy seguro que para la H todos son noobs Todos son pendejos Y nunca va a aceptar su error wey Y mucha gente es así wey O sea, por ejemplo ayer Que estaba platicando con él Y wey Estábamos viendo la situación de un vato Que está insultando al jungla Wey, el vato era Iba a top Y yo ya le decía como que no mames O sea, que pedo con el vato ¿Por qué no acepta su error? De si la cagué No wey O sea, el vato Envergado de decir Jungla eres un pendejo Porque me ganquéaste mal O sea, cuando el top tuvo el error wey Y son vatos que no entienden Y nunca van a entender wey Y siguen ganando Y suben subiendo de él wey Porque a veces les toca A gente muy pendeja enfrente wey Y ganan wey O los carrean wey Pero nunca entienden su error de Ay, si yo la cagué aquí Voy a hacer esto para la próxima Para poder mejorar Y no lo hacen wey Simplemente se ciegan en un Yo no estoy mal Estoy bien Y todos son pendejos ¿Me entiendes? Por eso no suben wey O sea, o por eso pierden mucho wey O por eso se enojan wey Y lo primero aquí es que Hacen perder a todos Y hacen que la comunidad sea tóxica wey Porque un cabrón Hace que cuatro weyes Se porten tóxicos En el siguiente partida ¿Me entiendes? Exacto O sea, por ejemplo Ahorita lo que es la del East wey Y el Six La siguiente partida Van a entrar enojados wey Y van a ser O sea, es una cadenita Que lleva a muchos wey Y se empieza a esparcir wey Es un puto cáncer wey Ya es predispuesto Sí wey Entonces Pues yo creo que Eso es todo changos Gracias por el ver el rato Y bueno Que hemos perdido todo el puto día No importa El chiste es divertirnos Y aprender cada día Algo nuevo Gracias Carrel Por acompañarme Yo no me divierto Wey Puedo ser hijo de tu puta Ah pues pierde Pendejo Ale verga Pinche H de mierda Ojalá se muera la verga Bueno changos Gracias por verme Dejen su like Y recuerden Aquí dejar en los comentarios Que les pareció Nos vemos Hasta la próxima